Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar con Alonso Amorós Figueroa. Él es asesor de la Dirección Técnica Registral de la SUNARP, de Registros Públicos. Vamos a hablar con él sobre las medidas de seguridad que está estableciendo registros públicos en la SUNARP para evitar, por ejemplo, compras fraudulentes de propiedades o eventualmente que alguien dentro de una empresa trate de inscribir algún acto jurídico indebido y tratar de alertar, digamos, a los dueños o a las cabezas de las empresas y haciendo diferentes registros que existen en registros públicos. Es un tema bastante importante porque resguarda, de cierta forma, o protege a los dueños de los bienes que existen en registros públicos o solo dueños de las empresas eventualmente registradas ahí también. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Juan Carlos Cortés. Él es presidente ejecutivo de Servir y vamos a hablar con él sobre un programa que ha lanzado Servir para fortalecer las oficinas de recursos humanos del Estado. A partir de, digamos, van a haber una serie de programas que se van a lanzar que van a tratar de mejorar el conocimiento de las áreas de recursos humanos en todo el aparato estatal para que puedan entender, digamos, de una mejor manera lo que se busca con respecto a, por ejemplo, calificar un puesto, por ejemplo, definir la carrera o el tema de meritocracia dentro de las instituciones públicas. Adicionalmente a eso también han renovado el registro sobre aquellas personas que están trabajando dentro del Estado y que han sido sancionadas o eventualmente no podrían o están impedidas de trabajar dentro del Estado para que sea, digamos, de una forma bastante fácil la consulta dentro de las mismas instituciones públicas. Así que vamos a hablar con él sobre este tema y sobre el depósito de la compensación de la CTS para los empleados del sector público. Finalmente, en la última parte del programa vamos a hablar sobre este registro de empleados dependientes que se va a hacer de manera virtual, de manera electrónica, a partir de ya, entiendo, los empleadores van a tener que, van a tener una herramienta mucho más sencilla para poder registrar a los nuevos empleados que están ingresando, por ejemplo, a una AFP o a una ONP, a la ONP, al sistema nacional o al sistema privado de pensiones, poder registrarlo de una manera mucho más fácil, sin papeleos, sin contratos, sin que alguien venga a visitar, un representante de la AFP venga a visitar para firmar algún documento, todo bastante, mucho más sencillo, a través del T registro y directamente conectado con AFP.net. Vamos a explicar esto en la última parte del programa. Pero antes, me gustaría hacer un par de comentarios. El primero es, empieza ya la próxima semana Expo Textil. Es una feria bastante importante que reúne, va a reunir a 23 mil visitantes, a 15 compradores internacionales, traídos por Perú a 18 delegaciones de países, de diversos países a nivel mundial. Y va a ser un importante lugar de concentración para el sector textil. La información la pueden encontrar en www.expotextilperu.com. Esto se va a inaugurar el día jueves 24 de octubre, la próxima semana, en el Centro de Exposiciones del Jockey Plaza. Otro tema que quería tocar era el de las colocaciones de tarjetas entre jóvenes de menores de menos de 25 años. Ha aumentado la cantidad de colocación que se ha hecho de tarjetas colocadas a los jóvenes menores de 25 años. De agosto del año pasado a agosto de este año, ha aumentado 83%. Pero a la vez la morosidad ha aumentado también. Y Sentinel, una de las centrales de riesgo del Perú, ha hecho una evaluación viendo o segmentando, digamos, cuáles son los segmentos etarios o por edad que tienen mayor riesgo. Y en el estudio se ha detectado que la gente, los chicos de menos de 25 años, digamos, tienen mayor riesgo, por lo tanto están, digamos, en semáforo más rojo que la gente que tiene una edad entre 25 a 35 años y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Mientras más edad tenga el peruano, en lo que es tarjetas de crédito, digamos, menos riesgoso es. Así que esto simplemente es una voz de alerta para que los jóvenes menores de 25 años comiencen a controlar mucho de una mejor manera el uso de su tarjeta de crédito para que cuando lleguen a una mayor edad no vayan a tener problemas a la hora de hacer los pagos. Y finalmente el tipo de cambio. El tipo de cambio subió el día de hoy a 2.768. Ayer estuve en 2.758 ligeramente. Pero vamos a seguir teniendo volatilidades básicamente por lo que está sucediendo en Estados Unidos. Felizmente que se arregló el problema, pero es completamente momentáneo. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. El 7 de febrero va a ser un día clave para ver qué cosa va a pasar con el presupuesto americano y esto obviamente impacta al tipo de cambio en el Perú. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Alonso Amorós Figueroa, es asesor de la Dirección Técnico-Registral de la SUNAR de Registros Públicos. Buenas noches y bienvenido a Punto Económico. Encantado de estar acá y a tu disposición. Bueno, Registros Públicos es una entidad muy importante en el quehacer económico de un país porque se registra la compra-venta de una propiedad, un banco registra una hipoteca, una persona natural que le presta a otra persona natural registra una hipoteca, se registran los automóviles, se registran las empresas que hay, se registran a los gerentes generales, digamos a las personas responsables de dirigir las empresas, pero ha habido un problema, digamos, sistemáticamente que tiene que ver con el tema de los fraudes en registros públicos. ¿Qué es lo que está haciendo Registros Públicos para tratar de reducir este problema? Es cierto. Hay un problema con los fraudes estos inmobiliarios y también en las personas jurídicas. Es un problema que además se nos muestra constantemente en estos reportes periodísticos que cada semana aparecen. Y Registros Públicos está en una lucha frontal contra estas organizaciones criminales que buscan virlarle al ciudadano común su propiedad. ¿Cuáles son los principales fraudes que han... Básicamente estamos, si nos enfocamos en lo que es predios, presentación de escrituras públicas, falsas, falsas en el sentido de que han sido inventadas, por ejemplo en la Zángaro, o sea, creadas en la Zángaro, pero en la notaría en la que supuestamente tendrían que estar no existen, ese es un supuesto, y el otro es en la suplantación. La persona que va ante el notario dice ser el propietario del bien, suplantando la identidad del verdadero propietario y entonces firma la escritura y esa escritura se presenta al registro. Acá sí existe propiamente un instrumento público. Ahora, Registros, la SUNARP en esta gestión viene constantemente ideando diversos mecanismos para tratar de evitar el ingreso de estos títulos al registro. Por ejemplo, este tema de la alerta registral, que es un tema que tiene ya unos tres años, pero que en esta gestión se ha venido renovando, reactualizando, modernizando, haciendo más amigable su uso por parte de los ciudadanos. ¿En qué consiste la alerta registral? Es una figura muy sencilla. Usted es propietario de un predio y ¿cómo puede usted enterarse si se ha presentado un título falso para transferir la propiedad de su bien? Tendría que estar todos los días yendo a registro, a averiguar. Mirando el registro público, saber qué es lo que hay. ¿Se presentó algo? ¿Se presentó algo o no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado un sistema en el cual se inscribe gratuitamente en nuestra página web y consigna un número o una dirección de correo electrónico, el número de su partida y si se presenta cualquier título respecto de esa partida, o sea, respecto de ese predio, inmediatamente le llega a usted un correo electrónico alerta. Ahora, esta alerta registral no solamente es para predios. Vamos, por favor, al primer cuadro. Entiendo que es una alerta registral que va a varios registros. Así es. Inició como una alerta hacia el registro de predios. Pero poco a poco hemos sido nosotros ampliando la cobertura del mismo y ahora se aplica a todos los registros. De acuerdo. A ver, vamos a poner unos ejemplos fáciles para que la gente nos entienda. Si yo tengo una propiedad, por ejemplo, en el tema del registro de propiedad inmueble. Yo he comprado una propiedad, digamos, la vengo inclusive pagando a una entidad financiera porque estoy, digamos, con el crédito a 10 o 15 años y por algún motivo hay una persona que podría eventualmente suplantar mi identidad. Ha sucedido, inclusive. Así es. Va a registros públicos, quiere registrar esto, se eleva la escritura de registros públicos y registros públicos me dice a mí, oye, en mi correo electrónico están vendiendo tu propiedad. Obviamente yo voy a ver y voy a decir qué cosa está pasando acá. Usted lo que va a hacer en ese momento es acudir al registro y alertarnos a nosotros. Ahora, hay un problema ahí, que el título ya se presentó al registro. Y el procedimiento registral es un procedimiento especial que no permite oposición de terceros. O sea, no es que el registrador tenga que discutir entre los dos supuestos propietarios y decidir quién tiene la razón. No es esa la función del registrador. El registrador califica el contrato, pero el alerta ¿para qué sirve? Para que el registrador llame al notario y le diga doctor, usted esta escritura está siendo cuestionada. ¿Usted la tiene en su protocolo? No, no la tengo. Es falsa. O han suplantado a la persona. Entonces, ¿qué hace el registrador? Tacha el título. Lo tacha, lo expulsa del registro y notificamos al procurador para que el procurador inicie un proceso penal. Supongamos que yo me inscribí, entré a la página web de registros públicos, me inscribí y me llegó un correo electrónico diciendo ¿Hay alguien que está haciendo algo con esta propiedad? ¿Está vendiendo la propiedad? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? ¿Me tengo que acercar a dónde? ¿Con quién tengo que hablar? Al registro. Inmediatamente se acerca al registro y tiene que dirigirse al defensor del usuario quien inmediatamente va a tramitar esa denuncia a la gerencia correspondiente del registro. Si es predio, será registro de propiedad inmueble, gerencia de propiedad inmueble, vehicular y el gerente lo que va a hacer es transmitir esta preocupación al registrador que está calificando el título. Pero como bien dices existe igual un riesgo porque yo puedo leer mi correo después de 7 días y probablemente ya se registró y una vez que está registrado es casi tendría que ser un juicio para poder eliminar ese asiento. Así es. Es una medida que ha servido, sirve, tenemos actualmente cerca de 55 mil inscritos ¿no? Pero efectivamente tiene este problema que es Xbox, es cuando ya se presentó. Es una alerta tardía. Es una alerta media tarde que permite bloquear el ingreso pero que a veces llega tarde. Sí. Por eso el próximo mes en el mes de noviembre estamos nosotros ya aprobando una norma que estamos llamando ley de inmovilización de partida o norma de cierre temporal que lo puedo graficar de la siguiente manera. Si usted por ejemplo transita por Lima se habrá dado cuenta que existen inmuebles en los que hay una pared que dice este terreno no se vende, este terreno no está en venta ¿no? Entonces son las formas como los propietarios que no quieren que sobre su inmueble se realice ninguna transacción porque están de viaje, porque no viven ahí hace muchos años, por miles de razones nos tratan de comunicar a los ciudadanos al resto de personas que no están vendiendo su casa. Entonces nosotros pensamos ¿por qué no llevar esa frase en pintura al registro y permitirle a esa persona que inscribe en el registro un cierre temporal y diga yo les digo a todos que mi predio no lo voy a vender ni lo voy a grabar por cinco años. De tal manera que si ingresa algún título sobre esa partida el registro no lo va a inscribir. Y esto se va a hacer no solamente para inmuebles me imagino. Vamos a empezar con predios y con transferencia de vehículos o sea con registro vehicular que son los registros de bienes propiamente en los que se presenta el problema de transferencia de propiedad o transferencia de predios. Otro mecanismo este tema lo estamos impulsando con bastante entusiasmo porque nos parece que puede ser una solución hay que recoger críticas hay que recoger comentarios porque reviste cierta complejidad en cuanto a que puede colisionar con algunas de las funciones del registro como es publicitar como es facilitar el tráfico jurídico en fin lo vamos a discutir pero no nos queda la menor duda que hay la intención de aprobarla pero tenemos por ejemplo para tratar de graficar esta lucha que tenemos a nivel del registro contra estas organizaciones criminales una comisión que hemos creado en esta gestión también que es la comisión de inteligencia registral yo supongo que toda entidad tiene pues la SUNAT debe tener una comisión de inteligencia tributaria en la que tratan de detectar anomalías tributarias de las empresas y etcétera nosotros el registro es una institución que a la fuerza ha tenido que ir especializándose en tratar de descubrir estas maniobras de las organizaciones criminales para estafar a nuestros usuarios a nuestros propietarios con derechos inscritos ¿y qué cosa están haciendo? hemos creado una unidad una comisión de inteligencia registral que está constituida por un grupo interdisciplinario y profesionales de predios de catastro incluso notarios ¿no? y que reciben se alimentan con información de nosotros mismos de registradores de usuarios que denuncian quejas que denuncian anomalías que denuncian irregularidades ellos procesan esta información y empiezan de alguna manera a darnos líneas directrices para poder actuar y adelantarnos un poco a estas organizaciones ¿no? entonces esto se creó hace tres o cuatro meses y yo digo no es propiamente la función del registro tener una comisión de inteligencia ¿no? pero la realidad nos hace ver que tenemos que tener un rol mucho más proactivo y lo hacemos o si no quien lo hace porque digamos acá juega también el rol de la policía del poder judicial de los mismos notarios de los árbitros claro cuando un título se presenta al registro no es que el registro es el único protagonista en el asunto o sea ese título pasó por un notario pasó por un abogado pasó por unos contratantes pasó por un árbitro pasó por un juez y en cada una de las etapas pudieron haber situaciones de riesgo donde se creó un tema de fraude ¿no? sin embargo el registro se inscribe muchas veces las miradas van a ese registro como si fuera él el responsable y no ahora asumimos nosotros nuestro rol como Estado de velar por la ciudad y los ciudadanos y en esa manera ir creando esta figura ¿no? y en esa línea estamos ¿cuántos fraudes hay al mes aproximadamente? no tengo yo un registro exacto pero por ejemplo en Lima yo calculo que ahorita en la procuraduría deben haber unos 50 procesos ¿no? en las que la SUNAT se considera agraviado por fraudes pero esos son los que se consumaron hay un elemento importante también y es que cuando un título ingresa al registro el registro público que es un funcionario califica el título estudia él no es un peritro grafotécnico pero sospecha digamos el inmueble queda en San Isidro y fue vendido por ejemplo en provincias el precio entonces esos elementos hacen que este registrador muchas veces en su proceso de calificación detecte sospechas que finalmente lo lleven a la certeza de que ese título es falso y se observa y se tacha entonces si se inscriben algunos muchos quedan en el camino y esos muchos quedan en el camino por justamente la función del registrador los números no los manejo ahora pero yo creo que muchos más son los que no llegan a ingresar que los que se inscriben ahora pero la idea en todo caso es tratar antes de que llegue a registros públicos de poner digamos todas las salvaguardas en todo el proceso antes de que llegue a registros públicos desde la escritura pública solamente un comentario sobre eso que me parece que es interesante y de repente ustedes lo pueden comentar profundizar que es el tema de los huelleros digitales entiendo por ejemplo que ahora ya se está expandiendo y creo que es casi digamos obligatorio el uso del huellero digital o sea que ya al fin hay un digamos una forma de que las notarías puedan detectar automáticamente si la persona eso no es poniendo su huella dactilar exacto no es a nivel obligatorio no es a nivel nacional pero en Lima casi la mayoría de notarios tienen esta huella digital que tiene una finalidad concreta y es evitar la suplantación no si por lo menos eso ya estás reduciendo no es que yo llego con un DNI y digo yo soy Alonso Amorosa y estoy vendiendo este predio no yo tengo que poner mi huella digital y ahí se conectan con Reniek y Reniek me va a decir si efectivamente esa persona es quien dice ser sé que han habido algunos problemas mínimos en los que ha fallado el sistema de huella y a pesar de eso ha procedido el título pero definitivamente es una barrera importante ahora el sueño digamos que tenemos nosotros y que sería ya un golpe fuerte para el sistema para evitar este ingreso de títulos es el documento digital ¿y cómo funcionaría? ya no es yo hago un contrato de compraventa usted va al notario hace su contrato de compraventa el notario le da escritura pero el notario ya no va a llevar al registro el papel el parte notarial sino desde su oficio notarial remite digitalmente esa escritura y esa escritura llega al despacho del registrador entonces en esa forma es casi imposible que se presente el título falso porque el canal de comunicación informático es del notario al registrador nosotros hemos hecho ya un pequeño avance un pequeño paso digamos en el caso del bloqueo en el caso del bloqueo actualmente el notario puede enviar vía informática la solicitud de bloqueo le llega al registrador y el registrador imprime el contrato y anota el bloqueo porque el bloqueo tiene ciertas particularidades no es instrumento público es documento privado que nos ha permitido hacer esta figura pero ese mismo concepto del bloqueo habría que expandirlo digamos aunque deberían hacer los bloqueos un poco más rápido se están demorando un poquito a veces en sacar los bloqueos pero hay un tema que hay que tener en cuenta es cierto a veces se demora un poco más pero habría que tener en cuenta que la carga de trabajo en el registro aumentado en un 200% si no es un poco más y el personal es el mismo claro o sea si nos ponemos a sumar la cantidad de propiedades inmuebles que ahora que se compran se hace de compraventa la cantidad de vehículos ahora que se venden al año solamente en esas dos cosas tienes una cantidad de activos que se están registrando todo el tiempo claro definitivamente acaba de aumentar es un problema digamos casi de las instituciones en general pero justamente para eso el tema de introducir tecnología para tratar de hacer los procesos mucho más eficientes y tratar de duplicar o triplicar la carga sin digamos que las personas estén colapsadas es parte de lo que se está haciendo y se hace y se hace tenemos muchos proyectos que van de la mano de informática y además hay soluciones que no son que no requieren digamos mucho avance tecnológico sino requieren organización y creatividad y originalidad y capacidad de gestión por ejemplo hay compraventas que en registro salen a las 24 horas ¿por qué? porque se han creado secciones especiales en las que solamente se ven compraventas de un solo acto sin poder ¿no? claro pasa rapidísimo pasa rapidísimo y así con hipotecas y así con fábricas entonces se tiende a una especialización para agilizar ¿no? la inscripción de los títulos yendo al tema tecnológico el tema de la alerta registral que ha sido sigue siendo hasta ahora un correo electrónico ahora van a dar un siguiente paso entiendo así es ¿cuál es este siguiente paso? el siguiente paso que venimos trabajando ya desde hace un tiempo es el que el usuario de nuestro correo de nuestra alerta registral no solamente espere esta alerta a través de un correo a su cuenta sino que este le puede llevar a través de un mensaje SMS a su celular un mensaje de texto así es entonces tú estás con tu celular que todo el mundo tiene el celular ahora y te llega un mensaje se ha presentado un título sobre mi partida inmediatamente voy a ver qué ha pasado porque el correo electrónico primero que no todo el mundo lo tiene y segundo que a veces pues hay problemas no lo leí o se fue al buzón equivocado o qué sé yo entonces ese es un paso que tenemos que ver porque hay algunos pequeños ajustes en cuanto al costo del servicio porque digamos el correo no cuesta el correo no cuesta pero el SMS sí cuesta y ese costo lo sumimos nosotros no se lo trasladamos al usuario entonces acá hay un tema que sí estamos evaluando ya con las otras áreas de la Sunar para ver en qué medida podemos hacer que este SMS llegue y sea una realidad otro de los problemas que suelen haber tiene que ver con personas jurídicas me imagino que la gente que nos está viendo si pertenece a alguna asociación en algún momento tenía un problema por ejemplo cuando cambian las directivas y el presidente de la directiva anterior tiene poderes pero el nuevo presidente ya firmó algo que no le correspondía ser firmado por él y obviamente todos los socios que pueden ser un montón de socios en una asociación de vivienda por ejemplo o hasta en un edificio de departamentos también donde hay una personería jurídica de la asociación de todos los vecinos de un edificio de vivienda y tienen problemas con este tipo de cosas ¿cómo ayudan? ¿cómo registros públicos podrían ayudar para que estas cosas no sucedan? es un problema álgido no es un problema complicado porque definitivamente la típica no es ir falsificar decir se me perdió el libro de actas crear un nuevo libro de actas y de esa manera crear una nueva junta o un nuevo gerente y empezar a transferir el patrimonio de la asociación ¿qué hemos hecho? hemos hace aproximadamente unos 6 o 7 meses se ha aprobado una directiva que es una directiva que se llama la notación preventiva de instrumento extra protocolar presuntamente falso ¿no? en los cuales ¿qué significa en buen cristal? significa que en algunos supuestos y acá lamentablemente nuestra función nos limita ¿no? en algunos supuestos muy taxativamente establecidos podemos nosotros ante la alerta de que se haya presentado un acta que pretende inscribir una junta digamos en la que una junta fraudulenta nosotros anotamos preventivamente esa situación en la partida y eso tiene una vigencia de un año es decir durante un año se le comunica a la población que esa junta o ese gerente que ha sido nombrado está siendo cuestionado ¿no? y eso permite a la otra parte afectada ir al poder judicial y anotar una medida cautelar siempre y cuando se detecte que digamos que pudo haber sido falso el problema es cómo se detecta claro en predios tenemos una o en predios tenemos o en el caso de instrumentos protocolares o esas escrituras laudos documentos consulares resoluciones judiciales tenemos algo similar que va a esclarecer un poco la figura se presenta el título falso se inscribe ¿no? la persona afectada se entera y nos comunica el hecho nosotros hacemos una investigación sumaria de cuatro días como máximo y si llegamos a la casi certeza de que es falso por ejemplo llevamos al notario y el notario nos dice no es mi escritura bloqueamos la partida bloqueamos la partida por tres meses tres o dos meses más o menos ¿para qué? para que esa persona afectada pueda ir al poder judicial y anotar una demanda que le permita que esa inscripción no genere un tercero porque ¿cuál es la figura? el propietario que es virlado de su propiedad se inscribe esta compraventa a nombre digamos del criminal del estafador esa persona obviamente no está protegida por el sistema pero él transfiere el bien a un tercero y ese tercero sí por el principio de buena fe registral puede alegar que compró de buena fe entonces él es finalmente el que le va a quitar la propiedad al que tiene el derecho escrito con la anotación del bloqueo impedimos que esa segunda transferencia que pretende constituir el tercero siga claro porque el problema es eso el problema es que la primera transferencia es fraudulenta las demás no necesariamente porque son de buena fe y en realidad pueden ser de buena fe pueden ser de buena fe que es lo que generalmente se hace el que quiere cometer fraude vende rápido porque ya a la hora de vender recoge el dinero y listo ahora seamos digamos seamos sinceros muchas veces la primera venta es la que es fraudulenta y después venden dos o tres ventas seguidas para tratar de limpiar la cara en los casos esas personas que adquieren no en todos pero en la mayoría también digamos no son de buena fe pero el problema es que esa buena o mala fe tiene que acreditarse en el poder judicial y ahí muchas veces la demora y la carga procesal de los mismos jueces la dificultad para demostrar cuándo tienes o no tienes buena fe hace que el propietario que estaba sentado en su casa que no sentó de nada pierda el bien entonces en ese supuesto incluso hemos también propuesto una reforma del código civil ¿en qué sentido? que el artículo 2014 que es el que dice que aquel que adquiere de una persona que en el registro aparece como propietario se constituye en tercero de buena fe si el título de su vendedor es producto de un acto criminal de una falsificación no se constituye en tercero de buena fe o sea es una posición claro ahí tendría que probar es complicado porque quien compra y si es comprobar de buena fe como va a saber que ese título también es falso es complicado porque tenemos que escoger o es criminal yo tengo que escoger a quien protejo al que tenía su derecho inscrito y fue escrito en buena estafa o a quien compró confiando en lo que el registro decía es un tema bien complicado hay que tener bastante cuidado con eso porque podría desincentivar también a la gente a que compre porque no sabe digamos si el título es fraudulento o no y no hay forma de repente que lo pueda investigar exante es un tema complejo es un tema complicado lo hemos puesto digamos en el tapete de discusión en todo caso que se discuta y de repente hay mejores formas de resolver el problema es un tema complejo pero está ahí pero en todo caso es importante que la ciudadanía sepa que existe alerta registral si tiene una propiedad si tiene un inmueble si tiene una empresa si tiene un vehículo regístrese en alerta registral le van a enviar el correo electrónico y si alguien quiere hacerle digamos un criminal quiere apoderarse de su vivienda de su vehículo falsificando documentos por lo menos va a tener ahora esa ventaja de conocer y poder ayudarse con la defensoría de registros públicos para poder hacer algo muchas gracias ha sido el señor Alonso Amorós de registros públicos hablándonos de alerta registral y los fraudes en registros públicos y volvemos en la segunda parte con más vamos a hablar ahora sobre servir con el señor Juan Carlos Cortés presidente ejecutivo de esta institución volvemos ¡Suscríbete al canal!